Sí, en nuestro trabajo, como todos los años, hay un protocolo que se utiliza y está escrito para explicarle a los televidentes, le contamos que en realidad nosotros tenemos contratado a un ingeniero que es un ingeniero mecánico que hace la parte técnica, digamos, de inspección y la empresa tiene contratado también su personal técnico, su ingeniero. En todo el proceso de esta nueva instalación del TIBAR para que pueda llegar hasta el plató, ustedes saben que se inauguró creo que el viernes, estuvo inspeccionado por el inspector de nosotros, del NDPEM y después el protocolo que se sigue es, el ingeniero de la empresa, de la concesionaria, le informa a nuestro técnico y nuestro técnico por nota nos hace un pedido de, digamos, una nota de no objeción, como diciendo que están en condiciones óptimas para que el TIBAR pueda funcionar y después lo que sigue es, el presidente del NDPEM hace una resolución que después de esa resolución es presentada a la municipalidad y ahí termina nuestra tarea administrativa, digamos. Es decir, que desde el NDPEM está aprobado todo el procedimiento previo a que se pueda rodar allí en el TIBAR. Sí, por supuesto, porque como del mismo modo que también se presentó antes o cuando ya se había inaugurado la temporada, que no recuerdo cuándo fue, que fue los primeros días de julio, también se hizo el mismo procedimiento con la silla, también hubo una presentación. Este es el protocolo que se sigue, está escrito, el año pasado fue igual y cuando se inaugura otro medio se hace lo mismo porque el inspector, digamos, el profesional técnico que nosotros tenemos, que es un ingeniero mecánico, trabaja y va avisando todo el trabajo que a su vez hace el inspector o el ingeniero de laderas y con los informes técnicos correspondientes y aparte también estuvo el INTI trabajando hace unos meses atrás y mirando toda la obra. En realidad nuestra tarea cuando sale el trámite de acá, ya después es una cuestión municipal que seguirá su curso administrativo como corresponde. ¿Qué implica la tarea desde el ámbito municipal o cuál es el requerimiento municipal en ese caso? Y en realidad el requerimiento municipal es la resolución nuestra, digamos, de la presidencia del INDIPEN que dice que ese medio está en condiciones como para poder funcionar. Y después le pedirán, supongo, una habilitación comercial. Es decir, que es un trámite habitual para cualquier situación comercial que se pueda generar. Correcto, es así. Ese es el trámite administrativo que se está, nosotros para esto, nosotros estuvimos recibiendo mucha información de técnicos también del INTI y demás. O sea, nosotros somos responsables con nuestra tarea realmente porque esto tiene que ver con un medio de arrastre que lleva gente, que llevan esquiadores y demás. Hubo un gran trabajo del equipo de laderas, de Gabriel Cerela con todo el equipo para poner, justo le tocaron condiciones que no eran las mejores como para poder trabajar arriba en altura y demás, para poder lograr llegar al plató, que es un sueño que tuvo la gente de las distintas comisiones del Club Andino Piltriquitrón, de poder llegar esquiando hasta el plató donde hay nieve más, digamos, donde las condiciones son más óptimas para cualquier esquiador. Así que ese sueño que se concretó y que fue la alegría de muchos, creo que, bueno, hay que reconocerlo también y la comunidad lo tiene que reconocer porque no es solamente para los turistas esto, sino es para la comunidad, porque en definitiva este proyecto nació como un proyecto del Club Andino Piltriquitrón que después se fue abriendo a la comunidad porque había una necesidad y una demanda y, bueno, desde nuestro lugar, desde la provincia, lo que queremos es que el cerro se vaya posicionando con más servicios, con mejor oferta, seguramente hay muchas cosas para mejorar, pero, bueno, en realidad nuestra función como ente fiscalizador es ese. Desde el ámbito provincial, ¿cómo se evalúa, bueno, lo que fue las vacaciones de invierno aquí en el Bolsón y la zona de influencia? Sí, realmente hemos recibido turistas, yo no tengo los números porque eso lo maneja la municipalidad, pero sabemos que han venido a visitarnos muchos turistas que también fueron al centro de esquí y otras actividades que puedan hacer acá en los atractivos de la localidad. Nosotros ya tenemos un público que nos visita año a año y, bueno, ahora hay que seguir trabajando las condiciones de la oferta turística del Bolsón porque seguramente, como bien decía antes, no solamente es los servicios del cerro, hay que mejorar servicios que tienen que ver con la oferta de la comunidad, de la prestación, digo, de servicios con el tema, no es lo mismo el turismo de verano que el turismo de invierno. Así que todos los actores creo que tenemos que ir trabajando y no criticando, sino sumando desde cada espacio que nos toque trabajar para ir mejorando entre todos los servicios porque he escuchado, por ejemplo, que hay quejas y seguramente que va a haber quejas del centro de esquí en cuanto al servicio y demás, como hay quejas de otros servicios, digamos, pero eso año a año se puede ir mejorando con la profesionalización, con incorporar más servicios. Creo que la incorporación que hizo la empresa al incorporar el Tíbar y poder llevar con un medio al plató, esto nos va a permitir alargar la temporada porque ahí va a haber nieve arriba donde los esquiadores van a poder llegar. Así que creo que paso a paso, aunque los pasos por ahí son un poco lentos, vamos posicionando el bolsón con actividades de invierno.